Vale, a ver Pixivans Para los interesados Vamos a bloquear aquí el Kama Y a ver qué tal este game ¿Qué dice Monchito? ¿Cómo está el tío? Pensaba que había desaparecido otra vez Qué miedo, tío He sentido miedo, sinceramente Kiyo, yo iba a mirar al Warchi Bueno, ya lo miro a la siguiente partida Bueno, a ver qué tal contra Evo Va a estar complicadete, la verdad Aunque bueno, no he visto peores Al menos con Kama le puedo meter buena presión Pokear desde lejos Saltarle el 3, el 1 y la ulti Tanto con el 3 como con la ulti Así que No está del todo mal, lo que me va a joder es el 2 Que me jode el slow de mi 2 Y el late de Evo Evidentemente también se va a hacer el divine Cosa que me jode Ya veremos Gente, me despierto tarde y está en los Warchi de LOL Hostia, verdad, ¿cuándo terminan? No sé cuándo terminen Bueno, pues a ver qué tal Es que es un Evo, tío No sé si le voy a poder ganar el Erle Bueno Vamos rápido El 1 o el 2 No me jodas ¿Cuánto dura esa mierda? Bueno Esto estaba buffado ahora, ¿no? Que esto me daba Physical Ability Lifesteal Vale, bien, bien Vamos a hacer los minis Y ahora subimos al 5 con esta wave Si va ideando un poquillo Para que se piensen que me puede matar Ni tirándose la Shard Me mataba Y además Bueno, tiene Shell Pero no la ha gastado Lo he matado bastante rápido Pero bueno Lo he jugado bastante bien Esa play ahí Voy a seguir baitando un poquillo aquí A ver si gasta la Shard o algo No aparece Vale, bien Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué tal es el Kama en la solo? Antes lo jugaba, pero No sé por qué De repente se me empezó a dar como el culo Y... Y... No... Ya no lo quiero usar nunca No sé si llego Vale, bien El 10 apuesto había medio yukear Si no, no sé si hubiera llegado Pero bueno Shell por mi ulti También es worth Pero al final lo hemos llevado La kill Pues parece que le estoy metiendo una paliza en early Así que... El lane no se ha tan sufrido A lo mejor ese ring de early también te digo Dios, mira que hostias Vale, le salto bien el 1 Y lo matan los minions Voy a hacerme... Voy a hacerme full daño del tirón Oh fuck, esto es mucho genial Voy a hacerme full daño del tirón Voy a hacerme el 2 supongo Antes que el 3 No sé si tendrá ulti ya A ver si lo mato del 2-1 Puta tío Que mal Que troleada Decía que me comí un torretazo creo, ¿no? Si Ah, demasiado risky Demasiado risky Ahí le he devuelto Le he devuelto bastante ventaja Que le estaba sacando Y ahora mi compra Esta va a ser una mierda Porque me va a quitar mucho más Ahora encima Él se va a hacer el... El breathplay al 2 Bueno, a lo mejor viene con breath... Ah, sí Viene breathplay 2 for sure Ah, que mal tío A ver si lo puedo catar aquí Vale, bien Ha pillado un mal fácil La verdad Debería haber ido por detrás Pero estaba claro Que con el cofre ahí El Pau iba a querer jugar agresivo Así que buena toma de decisiones Y a ver si me puedo llevar este... Este de red rápido Vale, bien Breathplay 2 No se ha pillado Kali todavía Rarete Yo voy a pillar esto Y el Genji al 1 Y luego pillaré el Hydras Y luego pillaré el Serrate O mejor Serrate Y luego Hydras No, Hydras mejor, ¿no? Tengo bastante... Esto me da pen Sí, está bien ¿Me ha dado? Joder Pensaba que le había saltado perfecto Le iba a saltar encima Pero si el Pau lo hacía bien Y me tiraba el 3 perfecto Me moría Así que... Mejor no A ver, mejor está el tío aquí Campeándome una Conner No Vámonos Vamos a pillar el Genji al 2 Supongo que vendrá con Kali ya Y full Breathplay maybe No estoy seguro Ah, no No se está pillando el Kali Cosa que me viene bien Se está pillándose el Divin ahora Que tampoco me importa mucho Sinceramente Si hubiera llevado Soul Literal A lo mejor sí Pero no llevo ni el Jotun mejorado Vaya, perfecto ¿Qué Odivear ahora? Menos mal que le mata con la última Estaba pensando en que A lo mejor era más rentable Bajar de la ulti Y darle el básico Pero no sé si me hubiera dado Daño tampoco Pero bueno Al final me he llevado bien la kill Y le tiro a la torre ya Vamos a pillar el Meteorito Vámonos Vamos a pillar full Genji ya Me va a venir genial El tema de los Coulons Y voy a pillar Lidras Necesito hacerme una poti Después de Lidras Creo que me puede venir bien No sé si hacerme el Fire del tirón Ahora que tengo el Genji Estoy mucho más safe Pero no tengo ulti todavía Voy a intentarlo igual Está viniendo el tirón A ver si lo puedo pokear aquí rápido Vaya Mala ulti Buen bodyblock en la carpeta Y supongo que lo mataré Ah no tengo que ultiar Qué mal Tendría que ultiar pero bueno Tampoco está tan mal Aseguramos kill A ver si me da para tirar esto Vale bien No me jodas que me ha llegado tío Que putada tío Se ha comprado el Blink Simplemente para eso tío Qué pena Uh no se ha pillado el Red A ver si le Blink Aquí en la cara Supongo que tendrá ulti Vale bien Me he tirado el 2 a tomar por culo Pero bueno Pensaba que el tío iba a yuquear para allá Era 50-50 No creo que pueda frinchar todavía Pero bueno No está mal A ver si puedo asegurar ese Red rápido Vale bien Si el tío se pone aquí agresivo Lo puedo matar Así que Vale bien Lo puedo mantener aquí En verdad Vale bien Tengo allá ulti Yuqueamos bien la ulti Ulti por si el tío me tiraba el 3 Nos llevamos kill Y muy clean la verdad Muy clean Muy clean Muy clean A ver si puedo iniciar ya con esta wave Con el Red y tal También tengo Shard Si he finicido por sure Pues muy bien Muy buena partida la verdad Ya he dicho que el matchup era Era complicado este Pero no tanto Porque le puedo esquivar bien y tal Además se juega muy bien con Y contra Evo Así que nos llevamos la Win Relativamente fácil Yes Peace Peace Gracias.